hello hello mis cracks super mega precios de saitama inu bienvenido a otro vídeo más de cripto que el 52 25 18 53 por ciento de subida en tan solo horas ya comenzaron la compra de bitmar y todos los trillones que tienen que devolver de saitama inu que no sepan lo que está pasando que hasta el final porque estaremos hablando de que bitmar compensará a los titulares de monedas de chivas y no saitama y vainas que se convirtieron en víctimas de pirateo con fondos propios a través de su plataforma el 4 de diciembre cuando fue hackeada con más de 600 trillones de tokens amigos que eso es mucho dinero más de 200 millones de dólares al precio actual pero que hasta el final porque estaremos mirando mucho 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 informaciones de los usuarios como esta que dice que lo superó sea si has invertido en saitama que quiere decirte unas palabras para que estés tranquilo igual que él y en este caso organizar te básicamente tus ideas de lo que está pasando y básicamente vamos arriba para ver y dice se ha invertido en santa amadud de del proyecto y de los desarrolladores organice se y venda tranquilamente y todo lo que pueda hacer es hablar mal del proyecto y de los desarrolladores consigue un nuevo proyecto y deja de molestarnos con tus inseguridades no somos una secta aquí si quieres irte sientes de libre de hacerlo en silencio saitama sigue siendo un símbolo de la comunidad si tiene críticas constructivas ideas para mejorar el proyecto compártelas deja de ser destructivo con el proyecto con el proyecto y de que la gente realmente nueva del trasero para construirlo si no puede entonces es parte del problema y sigue adelante cierto lo que dice porque veo siempre que subo vídeo que la gente comenta que saitama esto que se está mal otro pero veo que el proyecto está viento en popa y veo también muchas personas muy muy contentas sobre todo lo que está pasando en este gran proyecto señoras y señores aquí tenemos toda su vida que estaremos hablando de el precio miren como estamos aquí en saitama estamos en esa parte está aquí abajo en el aquí ahora mismo el precio vamos a verlo en vivo la bueno un poquito mejor ok aquí tenemos una breve rectificación pero tenemos más de cuatro horas al alza si podemos notarlo aquí ok miren lo que ok pero aquí aquí en esta partecita es que estamos ahora como ven se están que ya cambiando los rs y la tendencia está cambiando porque tengo rumores e incluso de del cripto que ya la certificación de certi que está más de un 75 por ciento y aquí lo vemos diciendo que haya oído rumores de que certi que auditó ya inicialmente a favor de saitama y los desarrolladores y ya han tenido respuesta de la acción que ha tomado certi que ellos le comunicaron que una acción como ésta puede tardar menos tiempo de lo normal para una auditoría de este tamaño así que eso es favorable para saber más y su cartera que estará disponible en las próximas semanas seguro que sí ya porque tienen mucho tiempo anunciándola y también dando todo lo relacionado a lo que va a suceder cuando la list en porque a través de ella se comprarán tocan exclusivos que hay que obligatoriamente darle utilidad de saitama y después de saitama swapiar por esos toques que van a vender allí y algo muy importante que quiero decir que en estos días vienen cambios muy importantes está recuérdense que ahora mismo que vamos a tomar un 75 por ciento de la auditoría de certi en los listamientos en los exchanges más grandes por lo menos cuatro de los principales está la lista de saitama en las próximas semanas y para el 2022 recuerden bien el juego que están desarrollando los partes del equipo y el saira city que será el mundo del metaverso dentro de nuestro ecosistema también recuérdense que ahora mismo certi tiene que comprar muchos trillones de moneda para devolvérselo a todos sus usuarios y eso va a catapultar el precio todo el mundo se ha solidarizado con big man pero es algo que es fortuito no sabemos a quién pueden ser atacados o por qué fue atacado o qué tipo de ataque tuvo pero leí por ahí que fue bien no fue algo como muy difícil el ataque que ellos tuvieron vamos a ver aquí creo que podemos verlo aquí el ataque que ellos tuvieron podemos verlo aquí diciendo que el intercambio de cripto moneda bitmart dijo que usará sus propios fondos para compensar a los usuarios que se vieron afectados por una violación de datos harán escala en la que los piratas informáticos pudieron sacar casi 200 millones en cripto moneda en el tibio block chain de van y vainas smart chain dice que lo que sucedió bien más dijo que la violación de seguridad fue causada principalmente por una clave privada robada que afectó a dos de sus billeteras activas mientras que sus otras activas estaban seguros e ilesos el intercambio de cripto moneda que tiene más de 9 millones de usuarios en todo el mundo está en conversaciones con múltiples equipos de proyectos para confirmar las soluciones más razonables con los intercambios de tokens las funciones de depósito y retiro comenzarán gradualmente el martes 7 de diciembre agregó la compañía eso es muy importante porque bitmart ha dicho que los piratas informáticos pudieron retirar activos por más de 150 millones y el proveedor de análisis de datos de seguridad blog chain pack shield estima que los piratas informáticos se llevaron alrededor de 100 millones de monedas pasadas en el tiro y 96 millones basada en smart chain en los grupos de blogs en tokens que fueron afectados incluyen chiva y no vainas coin saitama 2 coin poli network también sufro a una pelea tipo de robo más de 600 millones de toques en la plataforma financiera centralizada de poli network y básicamente esto se ha sumado a algunas otros hackeos que han tenido otras plataformas en los últimos días así que señores hay que cuidar los tokens bastante fuerte porque están habiendo muchos ataques señores que disparará para el precio de saitama en las próximas horas bueno en las próximas horas chicos el precio seguirá en aumento ya que empezaron las compras de bismar para empezar los retornos de la de los afectados por su hackeo y básicamente lo más que podemos ganar poniendo siendo un poco conservador aquí aquí mirando ya que pude sacar el long la posición larga que tendríamos para una ganancia de un 40 por ciento que les parece chico de un 40 por ciento porque veo allí con vela o sea le falta el cuerpo ya para seguir llenando entonces veo que aquí también en un minuto veo oh my god no un minuto aquí aquí veo que no estamos recuperando y veo que ya rompimos vemos ese mechazo que hubo allí aunque no tuvo mucha fuerza para romper allí pero el 52 80 lo marcó bien 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 allí se dice y si pueden observar venimos subiendo vamos a ponerlo en 30 minutos para que vean un poquito más a detalle la subida desde aquí empezamos desde aquí empezamos hemos tenido retroceso y miren como ya vamos hacia arriba y es básicamente lo que le estoy poniendo que no hemos ganado miren miren de aquí exactamente desde aquí desde aquí desde aquí exactamente exactamente desde aquí entonces básicamente eso nos da si podemos observar claramente vamos a ver este momento vamos a ver esta posición ok podemos ver desde aquí vamos a ponerla hasta aquí tenerlo ahí tenemos como un 40 por ciento básicamente vamos a ponerlo ahí conservador un 40 por ciento de ganancia que no sé por qué queda tanta lucha quien que irá yo pero básicamente es lo que conservador mente tengo para darle hasta ahora entre un 35 40 por ciento y seguiremos subiendo porque que ya esta moneda tiene mucho tiempo consolidando ahí abajo chicos y es básicamente algo que era de esperarse gracias a lo que pasó y tendríamos un comienzo de año a la alza creo que está bueno señores vengan a su canal criptoker de siempre le estaremos llevando todas las informaciones que no se han hecho y no vamos arriba mi gente tan querido y 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